Y el Cucay pasa a ser como mi segunda casa porque a partir de que yo recibí mi trasplante de órgano tuve esta nueva posibilidad de volver a nacer porque la gente tiene que concientizarse de este acto tan grande que es donar órganos porque le da una segunda oportunidad a las personas que quieren vivir y aparte el Cucay Chaco hace un trabajo muy ardo silencioso en la provincia para darle una mejor calidad de vida a todos los pacientes trasplantados y a los que están en lista de espera y el doctor Bonfanti es un doctor muy joven y que viene a impulsar todo este nuevo cambio estos nuevos aires le decimos nosotros a Cucay para que la gente se concientice sobre la importancia de la donación de órganos Desde la presidencia del Poder Legislativo siempre me sentí muy acompañada ellos siempre colaboran, están al pendiente de mis necesidades y creo que hacen una labor muy importante al acompañar al Cucay Chaco